Vamos a mostrar cómo la vuelta esta rueda, miren. Miren cómo se levanta. Ahí se alcanzan a ver, mira, Sara. Cuando vas a tranquilo se alcanzan a ver. Y se ven por bajo también. Y se van a ver. Esa música está fea Hay una hipota que va bailando ya Ven, ya volviendo a la hora Tenería y me paga el aire Tenería y me pago en el aire Solo me paga el aire ¿Y ustedes si no me duro? ¿Here es de la noche y me pago en el aire En este siguiente día Tengo ganas de fechar y me dices Tengo ganas de fuerza Tengo ganas de fuerza ¡Gracias! We're going to play one more and then take a short break for the raffle. Is that okay? Is that the right time for that? Nope. Keep going. Okay, cool. Just let me know. Ten more minutes. Ten more minutes and we're going to take a break for the raffle. So if you haven't bought your tickets yet, now's your time to do it. They're selling them right here in the middle. Come up and get your raffle tickets. It's like when you win prizes, they call your tickets. We did it in New York. We did it in New York. Look at the ring. There's the ring. It's turning around. Where the heads are down. But where are you going? No, I don't go up there. There's a whole round. This is an original song. It's called Till the Wheels Fall Off. Once again, we do have some CDs, t-shirts, and free stickers. Right over here underneath this grey tin. So come talk to us on the break, okay? Look at me. Once again, let's grab our other ones. Oh, oh! I like the way you're skating. The music gets mine Oh, all I matter the girl I'm so sorry, so I'm not really happy. I'm going to ride thise. The need for it to trial. One, 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 right to trade. y este es el dragón de los cielos el que estaba dando vueltas y aquí es para que brinquen ya se armaron a bailar está bien hermosa la tarde porque está el día despejado pero no se siente calorón como otras veces se siente un airecito bien fresco y y y y y y y A grabar este barco, el pirata, cuando se suba. Pero nadie se quiere subir. El que grabé así parado, estaba bonito, pero... Es mejor cuando se graba así de lado. Aquí voy a grabar. Aquí voy a grabar. Aquí voy a grabar. No. Habla ahí todo. Mira. O ya va, con los condos. Y ahí está de la miedo. El barco pirata. Espera. Tengo que ir a comprar. Sí. Si fuera rápido, tal vez diera algo de miedo. Vean. Hasta sueño tiene el de los tamaños. Peter Panda. Vamos a grabar aquí los del golf. Vamos a grabar aquí los del golf. Fíjense, anda jugando golf. Mami, esto no es real grato. No. 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 Es el de los moros ni los del golf. No, no. Pero vea, que los tienen. Mira, los moros. Para que se mantenga siempre chiquito. ¿No es real grato? ¿Ah? ¿No es real grato? No. Este es alfombra Y como la ves a mi tierra con la verde Queda bien, con los rojos Ya estuvo Mira hasta ahí han cerrado todo eso Que algo más van a hacer quizás Ahí es para tomar sus fotos Hoy no van a poder tomar sus fotos ahí Porque habrán cerrado ahí Porque será que van cerrados Si la fiesta está allá Será que más noche van a hacer algo Después ya lo vamos a hacer ¿Para qué lado? Allá para allá tal vez hay una silla ¿Se acuerda que allá vivimos una vez? Bueno vamos a disfrutar una dona Enséñamela Vamos a comernos una dona Can Links Big Juan Yeah Yeah ¿Tú mire? Uh-huh Uh-huh